Hablamos con la despampanante Aileen Mujica, quien se encuentra en Los Ángeles y le preguntamos ¿Qué piensas sobre el especial de Navidad donde aparecerá Pamela Anderson, vestida de la Virgen María y cargando al niño Jesús en sus brazos? ¿Tú qué piensas de eso? Que aquí todos los seres humanos tenemos el derecho de expresarnos como se nos pegue la gana. Nos esmeramos o insistimos en mutilarle la libertad o las ganas de expresarse que tenga cada ser humano. Todo el mundo tiene derecho a expresarse de la manera que sea y eso hay que respetarlo porque creo que es muy sano respetar las decisiones de otras personas. Según la actriz cubana, los múltiples videos pornográficos que han corrido en las redes sociales de Pamela Anderson no son una burla para los devotos de la Virgen. ¿Pues que acaba de estar ahorita en México ya hace dos días presentándose ahí con la revista El Conejito? Pues esa es su forma de ser, yo creo que eso es ella, eso es Pamela Anderson, no. Ahora solo resta esperar cómo desempeñará el papel de la Virgen María, la encueratriz Pamela Anderson. Para en vivo, Nixon Herrandez.